Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, y esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura ¿Será que te amo a la luna? Y yo no fui dárselo así, te estaba buscando, por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tocando Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes Y eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes Y eso no me gusta, eso no me gusta Y sin ti, no aguanto más Y eso no me gusta, yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes Soy sube menos soledad que aunque tu madrepandora propuse la relación Yo sigo visitando a mi corazón No hay un libro de tu corazón Estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Estaba buscando Por la calle gritando He's offbeat I know I know It's me also Tienes to me Dime que pueda ser feliz Esa me gusta Esa me gusta It's like the singers that are words for my That's it It's me also Dime que pueda ser feliz Esa me gusta Let's look at your change I feel like you can do it 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 Y yo, oh, 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 yo sé que te vas a ser peor, que eres yo y es mi corazón, por eso pido perdón. Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz y esto no me gusta. Oh no, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz y esto no me gusta. Oh yeah, oh, oh, oh.